No sé si fiarme, ¿eh? ¿Por qué? Las dos encerradas a 130, ¿por qué? Por la colmillar y la romperseños A ver, me pones una ventana, si te fío, pequeña De las pequeñas, no las grandes Vale Ya quedan visitando, ¿por qué? Vale, pues cierra esto por si acaso Que no des permiso a él Vale, y tú vete muy lejos Vete lejos, 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 lejos No, no, vete lejos, por favor Que no me fío Vete para allí, a la O ¿Qué dices? Ah, que me vaya allí Mira dónde tengo las paredes aquí Vale Seguro, ¿eh? Muy bien Sí No, tres, no, dos Ah, vale, aquí son dos No, no, dos por una, dos por una Dame una Que si no Sí Esta Y esta Perdón Opa, perdón, espera, espera, que cojo yo una Espera, es que... Es que no sé, ¿eh? Va 58 58 ¿Y tú? ¿Y tú? Carlos, yo vale unos veces de poder El ensañado a 130, porque se lo creo a lo mejor no me fío, no me fío si me ha dejado una encerradora ahí 58 a mitad de vida bueno, pues a lo mejor si sabrá, no se fía vale, para traerlo ya, a menos de interés te has quedado es que a ver a ver la base de poder donde la tiene la base de poder allí allí no, es eso bueno, si te interesa la basilisco o la electrocutadora es que seguro que es 130 dame el líder no, el líder no ya, pero si te expulso si yo ponte yo también desaparezco no, que entonces me expulsáis vosotros cuando la suelte no, porque los partidos pasos después que los partidos vale, Carlos, toma vale, dame permisos para cerrar esto no, permiso no si, si, pues con una ahora ya está Carlos, vente aquí conmigo por ese caso Carlos no, Carlos, después lo rompamos es para que te apagas es para que no partes podría ser así joder bueno, Carlos me quete voy a empezar aquí Carlos, vete no puedo, que no puedo que no puedo el nivel tira a las escaleras ya la piso allí, a las escaleras lo sé que no soy nivel 6 que soy 18 es que puta 130 la victoria de sobra ah, no te pasa oh te pasa líder amiguito del arma ay, what the fuck ah, no, Carlos que eres tú what? Carlos, porque te han bajado nivel 18 era 32 o 34 leo 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 Gracias.